En este registro de video se ve la forma como vecinos del barrio El Parnaso manifiestan su rechazo a la actuación de un sujeto que minutos antes habría rapado el bolso a una mujer sin tener miramiento alguno ante el estado de embarazo de su víctima. Ante los reclamos de los vecinos por su actuación delictiva, el individuo manifiesta no ser él el responsable del robo y señala a otra persona que, según él, se movilizaba en una motocicleta. Por fortuna en el hecho no resultó lesionada la víctima, siendo llevado el responsable del frustrado hurto ante la autoridad competente por parte de la policía.